¡Motivados, motivadas! Estoy aquí de nuevo y como veis estamos en una partida de duelo por aquí por ser el mapa de Arcaden y como estáis viendo estoy usando la FAT con mira de punto rojo estoy jugando unas partiditas con ella y tal y bueno no es que sea mi arma favorita pero yo que sé me apetecía jugar un poquillo con ella la verdad y ya que estoy pues lo grabo compañero, 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 eh compañero no me campes ahí estamos, hombre perfecto, no lo mato, están todos aquí por cierto uno y me lo quitas, vale uno, y aquí no me muevo, eh, hasta que no tío, escaparé de todo el mundo por aquí, venga, vamos 150 bajas con este arma ¡Ostras! ¿Y ese respawn tan rico? ¡Holín! El respawn de este juego es malo, es muy malo a ver, bueno me has empezado bastante bien tú, 5-1 vamos a ver, lanzamos eso por ahí mejor no le damos a nadie, perfecto le cuesta mucho morir a la gente con este arma está debajo no, está aquí vale, lo han matado hay uno aquí debajo, tío mira aquí perfecto ¡10.000 puntazos! vamos le he dado, le he dado le he dado perfecto vale, jolín tengo un poco lo que viene siendo la puntería ¿y este tío de dónde aparece? madre mía vale asistencia que cuenta cómo baja no le he matado, tío y se ha aparecido por la espalda hay que tener cuidado hay que tener cuidado que nos aparecen por aquí madre mía jolín no tiene daño esto no tiene daño vale, vamos madre chaval pero tío ¿por qué no lo matas, arma? que tiene muy poco daño, tío jolín que poco daño tiene este arma por favor disparas mucho pero lo que viene siendo esto vale, lo he matado no sé ni cómo a ver, lanzamos eso por ahí bueno, bueno lagazo for the win las duales jejeje que a veces los lagazos ayudan madre mía ¿están tirando del cable? vale, están tirando del cable ya ya están tirando ahí del cable el compañero vale, se ha liado por ahí no salgo, tío ok vale pues dame una bala las balas giran ahora, ¿sabes? es una nueva es una nueva ventaja de este juego que tiene y es que las balas giran madre mía que poco daño tiene este arma por favor vale, vamos a ver tiramos eso por ahí olín, chaval a ver, a ver, a ver aquí no me la puedo jugar mucho aquí hay gente ¿sabes? es que no voy a salir a tomar por saco a ver vale, me la ha quitado mejor eso que nada ¿sabes? prefiero eso a que me maten vale, por aquí vale, lo han matado ya por aquí va a aparecer uno que me mata muy bien arma muy bien muchas gracias hombre estás quitando muchísimo yo no sé qué ponerle para hacer más daño la verdad a este arma es que es mala de narices tío es que no se mueve dispara mucho vale, pero no, no es que no puede ser tío que le cueste tanto morir a la gente les cuesta mucho morir con este arma tío, que rabia vale, vamos no te pongas por delante mía compañero porque si no nos matarán a los dos y madre mía es que es impresionante el tema de de las balas que necesitas ¿sabes? impresionante apocalíptico terrorífico vamos estoy aquí metido yo no estoy campeando para nada hola compañero surprise bitch surprise bitch vale hay gente por ahí arriba yo me por aquí había un tío viene por mí, ¿verdad? bueno madre mía vale, vamos vamos sabía que había uno por ahí madre mía un poquito más de balas por favor te comes un poquito menos de balas vamos me voy yo disparo ahí como si fueras una metralleta y me voy para atrás ¿sabes? no me la quiero jugar vamos y no lo mato ¿sabes? flipo vale, vamos estaba una bala bueno, bueno, bueno no pasa nada vamos lol ¿y esto? vale aquí vamos a acabar con esto porque no me la quiero jugar quitó la decisión táctica porque como me aparezca por la espalda me voy a reír mucho ¿sabes? muchísimo me voy a reír madre mía me quedo sin balas ¿sabes? Es que flipo Vale, vamos Tiene que aparecer 40 más por aquí, ¿sabes? Si no, no es un caro duty Hay más, es que hay otro más Madre mía ¡Jolín! Pero cuánta gente, Dios lo he matado Vámonos En un momento cuánta gente había ahí 20.000 millones Y te voy a matar al Jose este Madre mía, que no se muere ¿Ha tirado el cable? Ah, vale Uf, me he asustado porque de repente se ha labiado esto y digo Adiós, partida Adiós, partida, muy buenas noches Uy Hello Madre mía, escuché al cielo ¡Ahí va! Lo he visto, lo he visto ¡Vamos! Madre mía, que me estoy haciendo aquí la partida Con todas las armas A ver Por atrás no viene nadie ¡En el juego! Bueno, tampoco mucho A ver Disparo por aquí Pim pam Me voy a ir a alguien Doy unos cuantos impactos Unas cuantas asistencias por aquí Disparo un poco más Mato a uno No sé ni cómo Mato por aquí Explota a uno Perfecto Perfecto Y no queda uno Que va a ser este tío que no sé ni cómo lo he matado ¡Pues vale! Jure que no hago Madre mía Partida más rara chaval Es que no me lo puedo malito creer Esto no mata Mucha cadencia lo que queráis Pero es que esto no mata Por favor ¿Por qué no mata? Si me parece un buen arma No sé el diseño Me gusta Me llevo un juego muy dispara No tienes casi Bueno No sé lo tienes un poco Pero Macho Atame un poco más FAT Por favor Aún así bueno La partida tampoco ha sido tan mala ¿Sabes? Así que Creo que os ha gustado la partida Que la votéis me gusta Suscribid a ese canal Le daré un poquito más de caña a la FAT Y subiré algún otro vídeo con ella Porque en serio me gusta Pero tiene muy poco daño Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así está programada No le puedo hacer nada más Madre mía Bueno no, pero no sé por su vídeo Hasta la próxima